Bueno, de la primera sesión, así conceptualmente, racionalmente, no recuerdo haber, digamos, aprendido gran cosa. Solo lo que te acabo de contar, que sentí algo. No sabía qué cosa era, pero sentí algo muy especial. No es algo racional, no es algo conceptual, pero algo sucedió en mí, quizás la paz, quizás la armonía, quizás la mirada distinta de las cosas. De pronto, de mirar las cosas durante años así, simplemente, y de pronto empezar a ver que las cosas tienen un brillo distinto, tienen algo muy especial que no habíamos visto y que por fin estamos viendo, quizás eso me llamó mucho la atención. Y en las siguientes sesiones, ahí sí ya logré aprender cosas más de conciencia, más conceptuales, de darme cuenta de cosas que estaban sucediendo en mi vida, de entender, de entenderme, también de conocer, de sentir una seguridad de que algo es así y no de otra forma. Entonces, todo eso ya vino después, en las sesiones siguientes, quizás cuando uno ya asimila mejor la ayahuasca, o también cuando la ayahuasca ingresa mejor al cuerpo y te va afectando más. Y luego han venido muchísimas cosas muy importantes que yo empecé a valorar bastante. Y me alegré que todo eso sucediera, porque dije, increíble, ¿cómo es posible que una medicina así, de este tipo, me produzca todo este descubrimiento de mi mundo interior, de un universo interior, y esa comprensión tiene que ver con comprender también las cosas que te rodean y el mundo que te rodea. Quizás es difícil de explicar todo eso, pero hay algo que va funcionando mejor dentro de ti y te va sintiendo mejor, ¿no? Sin que te des cuenta, sin que te des cuenta, sí, paso por paso, pero de pronto ya estás mejor, de pronto ya no tienes la dificultad que tenías, de pronto te desenvuelves con más naturalidad, con más libertad, y de pronto tienes éxito. Éxito me refiero en una conversación, éxito en hacer alguna cosa, éxito en salir y lograr tu objetivo, porque yo recuerdo que hasta antes de todo esto, las cosas como que funcionaban mal, y me parecía que era normal que funcionara mal, y de pronto sucede un cambio, y las cosas funcionan mejor, y uno va disfrutando de la vida, vas sintiéndote feliz, de que las cosas sean buenas, o que las sientas como buenas, cosas que anteriormente no las sentías así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!